Y se estima que de los 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles, aproximadamente 3 millones ya han sido infectados con el COVID-19. Y ante esto, es muy importante saber cómo cuidar al paciente si está el infectado en su casa. Raymond Mesa nos tiene aquí algunos consejos. Son tantos los contagios y hospitalizaciones por el COVID-19 en el sur de California, que muchos de nosotros sabemos personalmente de alguien que ha sido afectado. Aquí en el condado de Los Ángeles hemos tenido muchísimas infecciones de COVID. Ya lo estamos viviendo, mi esposa lo tiene. Cuando alguien en la familia da positivo al virus, el primer paso es aislar a la persona. Eso quiere decir que meterse a su cuarto, encerrarlo bien y decirle a toda la otra gente que vive con usted que se retire. Una vez en cuarentena, es importante mantenerse activo para evitar coágulos. Coágulos de sangre en los pies, coágulos de sangre en el pulmón, y eso es una cosa seria. Moviéndose y mantenerse haciendo un poco de ejercicio puede evitar esos problemas. Para la higiene del cuarto del enfermo, la compañía Stratus Building Solutions, especializada en desinfectar negocios, recomienda que las superficies sean limpiadas cuidadosamente con un desinfectante. La primera cosa es que se tienen que poner la protección, guantes, espejuelos, máscara, eso es primero y principal. Entonces deben entrar y solamente pasan la aspiradora cuando no está más nadie en el cuarto. Deben abrir todas las ventanas y las puertas para dejar que el aire corra. Y cuidado al lavar la ropa del enfermo. Utilice guantes. No la deben sacudir, ¿no? La deben poner en un saco de plástico y llevarla inmediatamente a que se lave. ¿A quién debe notificar si da positivo al virus? Si usted trabaja, por ejemplo, en una fábrica o un restaurante, debe notificar a todos inmediatamente. Si los síntomas son leves, el doctor recomienda tomar medicamentos sin receta, utilizados para el resfriado común y tomar muchos líquidos. Doctor, entre nuestras comunidades es muy común decir, tómate un té de hierbabuena, de canela. ¿Ese es algo de beneficio, sí o no? Todos ustedes con un té de hierbabuena o algo así le puede ayudar en la forma que le está tomando flu. Y eso es importante cuando tiene la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que dan una indicación al paciente de que es el momento de tener que ir al hospital ahora? Lo principal es falta de aire, que es profundo, y dolor del pecho. Y recuerde que la mascarilla y distanciamiento siguen siendo una buena defensa. Este es un oxímetro, cuesta aproximadamente 20 dólares y está disponible en cualquier farmacia. El doctor dice que es muy útil. Vea la oxigenación.